Bienvenidos a sesión 4 con no es mala suerte. No es mala suerte. Tengo silencios que me sirven pa' hablar Mis pensamientos son un arma fatal Tengo tatuajes que el tiempo borrará Pulpo a mis miedos del fallido final Ya mis mentiras no esconden la verdad Mató a mis gatos esta curiosidad Este misterio no me deja pensar Ya está podrida toda mi voluntad En la trinchera veo ateos rezar Muy joven pa' huir, muy viejo para pelear No es mala suerte. Tequila en el desayuno, cerveza pa' cena Apenas pongo el escudo y me ataca por detrás Si tarareas las canciones el mundo cambiará Cuando llueve siempre sale el sol en algún lugar Si aprietas muy bien los puños del golpe duele más La vida es una ruleta rusa y voy a ganar Mis pasos rompen banquetas que voy dejando atrás Ya tengo un pie en la puerta y no voy a regresar Joven pa' reír, muy viejo para llorar Joven pa' reír, muy viejo para llorar Joven pa' reír, muy viejo para llorar Si Diego, si tienen calor Imagínense nosotros que estamos aquí pegados a la chimenea La próxima tocada va a ser en el iglú ¡Préxima! ¡Promente! Veamosists Veamos师ama Si tienes calor que estamos aquí pegados a la chimenea La próxima tocada va a ser en el iglú Gracias por ver el video.